... para festejar el mes de Yacuiba, como la Dirección de Cultura, nosotros hemos organizado el noviembre cultural con esa visión de querer poder impulsar y llevar a nuevos puertos el tema cultural. Creemos que este es el inicio de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de nuevas actividades, donde queremos impulsar y también trabajar con los diferentes sectores de la sociedad. Desde la Dirección de Cultura hemos visto conveniente que para nosotros es importante acercarnos a la población, acercarnos a la ciudadanía, acercarnos a las instituciones y poder trabajar con ellas para poder fortalecer la cultura de Yacuiba, también el arte. Yo quiero comentarles algunas de las actividades que nosotros tenemos durante todo el mes. Vamos a empezar con el cierre de las escuelas municipales del SERPE, tenemos el cierre de la Escuela de Danza, de Dibujo y Pintura, de la Escuela de Música, vamos a tener la exposición con el cierre de la Escuela de Dibujo y Pintura y la Orquesta Sinfónica y la presentación del ballet. Posteriormente vamos a tener una exposición que para nosotros ya la estamos trabajando hace bastante tiempo y con mucho cariño además, va a ser una exposición de Oliverio Pelicelli, que va a ser al frente de la plaza, donde vamos a mostrar, al margen de mostrar sus objetos personales, también vamos a tener charlas, vamos a tener imágenes, vamos a tener videos, vamos a tener audios, donde vamos a poder sentirlo y tal vez volver a poder conocerlo, la juventud que ahora tal vez no tenga conocimientos. Vamos a tener además el día 21 el Festival Nuevos Valores, donde vamos a invitar a toda la juventud que tiene las aptitudes para mostrar sus habilidades tanto en música como en otras expresiones, para poder impulsarlos y así promocionarlos como gobierno municipal. El día 22 tenemos una actividad muy bonita, queremos que toda la ciudadanía sea parte, vamos a organizar un evento que se va a llamar Patio y Tierra, lo que queremos es hacer una actividad criolla, donde las familias puedan ir, compartir un día muy lindo, comer una comida tradicional, jugar un juego tradicional, poder escuchar música, pero no como estamos acostumbrados en un escenario y como se hace, sino poder tener al guitarrero a nuestro lado, ver, los invitamos a todos los chicos del Vareta que puedan bailar ahí al lado de las mesas y poder compartir ese momento. Y vamos a tener una exposición de fotos también y por último el día 29 cerramos el noviembre cultural con nuestra tercera noche bohemia de música y danza, que en esta oportunidad la vamos a llevar a Pocitos, con el objetivo de poder también dinamizar la economía, pero que la cultura es de todos, y las tradiciones son de todos y esta noche bohemia va a tener un nuevo concepto y los esperamos a todos.